Bueno, a 13 minutos de las 7 de la tarde estamos escuchando ya la música del DJ y productor, Pablo Maneiro, llamado Mayro, se desempeñó como docente de teoría musical en la Escuela Sónica, trabaja junto a Audio Staff Pro, página y canal de música electrónica con base en Barcelona, en la cual se desempeña realizando videos, tutoriales y producción de cursos siempre enfocados a la música. Mayro tiene 29 años, creemos, porque no sabemos si tiene 27 o 29, pero ahora le vamos a preguntar bien. Comenzó con su carrera como productor y DJ de música electrónica en el 2010, siempre se caracterizó por la amplitud del gusto de los géneros y con el correo de los años fue adquiriendo y creando su propio sonido con influencias del Progressive House, Melodic House, Deep House, Trans y más. En 2016 nació Mayro, creciendo de a poco y creando su sonido, siempre con la característica de fusionar distintos estilos, transmitiendo versatilidad, groove y una atmósfera única tanto en sus producciones como en sus performances en vivo. Ha tocado con gente como Elke Klein, Sid Ink, Miss Monique, Daring Epsilon, Mia Mendy, Rubén Derronde, Brigado Crew, D-Formation, Matan Caspi, bueno, impresionante la cantidad de DJ, de hecho me encantan la mayoría de los que estoy leyendo, Antrim, Lucas Ross, bueno, queremos saber de él, igualmente lo tenemos ya en el Zoom, así que le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido Mayro, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por este momento, buenas Fer y Juli. Una cosa, perdón, que quería aclarar, no toqué con ellos, sino que es support de ellos y feedback de ellos. Perfecto. Ah, bueno, ok. Y esto también está perfecto, para que no haya confusión. Listo, claro. ¿Y cuántos años tenías? 21. No, ¿en serio? Perfecto, listo. Entonces había alguna parte de la información que no estaba actualizada, 29 años. Bueno, Mayro, contanos, ¿cuándo arrancaste con la música electrónica? Mirá, yo arranqué cuando no tenía absolutamente idea de nada, pero había una Greenfields, que eras muy chico yo, 2008, yo tenía 16 años. Ah, eras re chico, no te deberían haber dejado de entrar. Exacto, pero entré. Perfecto. Sí, no, 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 hay que hacerlo, pero bueno, exacto, ya entré. Y nada, la verdad que quería yo hacer mi música. Y me hice un curso en Sónica, justamente donde ahora estoy dando clases por esas cosas de la vida. Nada, y fui de a poco. Yo la verdad que no tenía idea de nada y me costó bastante por el tema de que no tenía ningún... Más allá de que no tenía conocimiento, no era, tal vez, bueno, nunca tuve idea de nada. O sea, no es que arrancaste con ni siquiera guitarra, ningún instrumento, nada. No, 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 no. Fue de a poco metiéndome en la producción. O sea, que saliste de la Greenfield, pero así con la cabeza cambiada de decir, quiero hacer música. Sí, sí, sí. Impresionante. Sí, le dije a mi vieja y bueno, nada, así estamos. No, aparte que en el 2008 todavía tampoco el tema de la producción estaba así como... Tan visualizado, sí. Claro, tal cual, o sea, que fuiste uno de los pioneros, por así decirlo, en esa época de que quería arrancar directamente produciendo. Y creo que sí, o sea, no estaba tan masificado, y sí, capaz que fui tal vez de los primeros. Me acuerdo que había visto a Deadmau5, me gustaba mucho, me sigue gustando, que me ha llamado mucho la atención. Nada, y quería hacer ese estilo de música. Tengo una pregunta, dice por ahí que también haces trans. ¿Seguís haciendo trans? No, no, hice mi proyecto pasado, tengo influencias, pero no, o sea, yo ahora hago Progressive House, Melodic House, llamado hoy. Genial, mejor, mejor así entonces. Del palo, del palo. Contame cuándo fue la primera vez que saliste a la escena electrónica. La primera vez fui que toqué. Claro. Hice, era como una batalla de DJ, se llamaba Flyer, y yo fui, y nada, y toqué, estuvo bien, fue en un bar, como primera experiencia estuvo bien. Y nada, la verdad que de a poco, después me acuerdo que cuando era muy chico, toqué en Taz, uno que está ahí, es un bar que estaba en Palermo. Ah, mirá vos, claro, nosotros teníamos otro acampar de plata. Claro, bueno, de toda esa cadena. Y nada, fue de a poco, eran los jueves after office, y la verdad que estuvo bueno, nada, fue así muy, como de a poco, progresando, progresivo. ¿De dónde sos? De Buenos Aires, de Voto Capital Federal. Perfecto. Y bueno, ¿cómo fue este contacto con Barcelona? Con Audi Staff, con los chicos de Gustavo. Con Audi Staff, sí. Sí, mirá, la verdad que se había contactado Augusto, que es el chico que tiene su proyecto, también se llama Grupo Andies, conmigo porque se habían empezado a, había empezado a hacer tutoriales de producción. Y yo también había empezado a hacer tutoriales de producción. Este, y nada, le gustó mi material, como que me encontró, me parece que a raíz de un tema mío, y se fijó que hacía tutoriales, y me buscó y me dijo de hacer tutoriales. Yo en ese momento me estaba acomodando, y nada, hacía uno cada tanto, también quería hacer un curso, yo le dije que me espere. Nada, me tuve un poco de paciencia, pobre, porque yo, nada, estaba con un par de cosas ahí que no me podía acomodar, y nada, la verdad que un genio, la mejor relación, labura un montón, y nada, eso, a full con eso. Perfecto, Pablo, te quiero hacer una consultita, también para, más que nada, todos los productores y demás, qué es lo que te inspira a vos a la hora de producir, qué DJ, algún DJ referente, o productor referente, que diga, loco, yo escucho la música de este flaco y me motiva a hacer lo mío. Claro, mirá, yo soy muy cambiante, por eso es que pasé por todos los géneros, y soy un tipo que se aburre, entonces, me costó mucho, a lo largo de mi carrera, tal vez, enfocarme en un género, y tener un estilo, que hoy en día, en los últimos tiempos, lo logré, entonces, a raíz de esto que voy diciendo, o sea, soy muy cambiante en cuanto a lo que me gusta y a lo que me inspira. Hoy en día, podría decir que, así, que me urge ahora, Guy G, siempre seguí mucho a Eric Pease, Deadmau, que me acuerdo que lo vi en su momento, lo sigo, soy fiel, a pesar de que hay cosas que, tal vez, no las hago dentro de mi género, la verdad que me gustan. Toda la parte de Seed Inc, el sello de Seed Inc, me gusta mucho, ¿qué más? ¿Qué más? Después el sello Steelboard Talent, Anjun Adip, Anjun Adip, no, la verdad que lo sigo bastante. Perfecto. ¿Dónde es lo que estamos viendo en este momento, el video tuyo? Eso fue en Plaza Mitre, que es ahí en Recoleta, en Capital, la organizó Patagonia Electrónica, fue un live streaming, y la verdad que surgió así medio, no digo improvisado, pero sí, y fue, la verdad que muy buen, muy buenas tomas, y la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, tiene una onda de lo que viene haciendo la gente de Eloy Studio con Focus in Time, no sé si has tenido la posibilidad de ver alguno de los videos, pero tiene una onda similar, ¿no? No los tengo presentes, pero capaz que los vi, eh, capaz que los vi. Ah, ya te voy a pasar. Bueno, chuméalos porque tendrías que venir a Cámara de Plata a hacer algo. Ok, perfecto, sí, vamos a ir. Sí, definitivamente, la verdad que los colaboran increíble, y bueno, con todos los drones y las imágenes de la ciudad que están dando vueltas por todos lados, la verdad que es increíble, increíble. Vale, después tenía otra consultita también, quería saber, amigo, cuál había sido el lugar donde mayor interacción, por ahí, o llegaste a conectar con la gente, donde más común te sentiste, donde la gente estaba enfiestada, que dijiste, loco, acá, estoy disfrutando, no viví nunca este momento. A ver, fue, tengo, tal vez tres, nunca hice mi top, siempre son como los más, los highlights, por así decirlo, una fue en San Juan, eh, otra fue en Necochea, eh, Tom Jones, Necochea, no, Tom Jones, Necochea, no, Tom Jones, Necochea, no, eh, Berlin Club, Club Berlín, se llama, no me acuerdo si sigue estando. Bien. Eh, y hace dos, tres semanas toqué, dos semanas creo que fueron, eh, acá en Capital, y la verdad que también estuvo muy buena la gente, muy enfiestada, muy copada, la verdad que... Vimos, vimos un par de... Muy bien. Mayro, ¿cómo fue que arrancaste con los tutoriales? ¿Cómo arranqué tutoriales? Eh, quería, eh, mirá, yo empecé dando clases particulares a dos amigos, eh, los cuales, eh, los hacía de onda, eh, porque tampoco sabía si me gustaba, a partir de ahí que dije, ah, mirá, esto me gusta. No, aparte uno entrena con los amigos. Totalmente, sí, 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 sirve, sirve como tu, bueno, no me sale la palabra ahora. Son tus jorillillos de India. Exactamente, tu entrenamiento, a ellos les sirven, a mí me sirven, listo. Este, a partir de ahí empecé a dar clases particulares, y después dije, ah, podría hacer un par de tutoriales. Hice uno, como que más o menos funcionó, eh, al principio tal vez uno está un poquito más, eh, tenso, duro, viste, y después se va desenvolviendo un poquito más. Y la verdad que a la gente le gustó, eh, y nada, está, está bueno, a mí me gusta todo lo que aprendo, me gusta mostrarlo, y creo que va por ahí. Y también cuando uno, cuando uno enseña, recibe también un montón de la otra parte, refresca cosas, y nada, la verdad que está buenísimo el tema de enseñar, o sea, a mí me gusta mucho. Yo a Mario lo conocí en la pandemia también, así, mirando un par de videos tutoriales, y estaba buscando, digo, cómo, cómo ser más creativo, cómo mejorar alguna que otra técnica. Es que en YouTube está todo, olvídate. Y apareció ahí el señor. Y apareció ahí el señor. Crack, crack, crack. Arrancaste en el 2004. ¿Con qué herramientas de producción arrancaste y con cuáles trabajás ahora? 2008. 2008. 2000, 2000, no, perdón, fue 2009, porque 2008 fue la crimen, 2009 ahí arranqué. Perfecto. ¿Con qué herramientas de, herramientas en cuanto a...? A software y demás. Me acuerdo que el primer curso fue con, ay, ya me olvidé el nombre, no me sale el nombre ahora, es uno de los viejos, no me acuerdo, pero bueno, era esa anterior y Ableton, que hoy en día ha sido con Ableton, cuando me salga el nombre lo voy a decir. ¿Fruity Loops? No. No, 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 no. Yo me acuerdo de una noche que me había descargado el Fruity Loops, fue re gracioso, porque estoy un rato intentando hacer a nada, porque no fue nada, creo que llegué a un minuto y medio, después se me borró todo y dije, me voy a dormir. No, sí, es que aquí está, yo soy fiel de la constancia y... Debe ser, sí, horas y horas y horas. Y hasta que encontrás, por ejemplo, ¿en qué momento te pasó de decir, voy por buen camino? Porque decís que cuando arrancaste te considerabas por ahí malo, o sea, ¿en qué momento dijiste, estoy aprendiendo? Hace dos días, no, no sé, no, hubo un momento que dije, ok, estoy un poco más cómodo y me gusta lo que estoy haciendo, que fue tal vez en el 2017, yo antes tenía otro proyecto, otros nombres, creé Mayro y me llevó tal vez un año y medio o dos. Igual también uno nunca está satisfecho y es algo natural, pero también natural desde el lado de que uno tiene que ir progresando, pero es como cualquier cosa para mí, o sea, yo siempre lo trato de enfocar como cualquier cosa de la vida, que uno tiene que ir progresando y mejorando cada vez que va haciendo nuevas cosas. Pero convengamos que sí, hubo tal vez un cambio más abrupto hace dos años, 2018, vamos a llamar. Si tenés que elegir entre producir o ir a tocar a algún lado, ¿qué elegís? Uh, es que yo soy fin de la producción, pero ir a tocar es ir a tocar, no sé, o sea, ir a tocar una buena fiesta, elijo ir a tocar, pero en el momento que está sentado ahí produciendo es lo que a mí me gusta hacer música y bueno, nada, pero también tengo que mostrarlo y me gusta mostrar y me gusta estar con la gente. No sé si puedo elegir, no sé. Perfecto. Con la gente que estás trabajando en Barcelona, por ejemplo, ¿surgió la posibilidad de irte para allá en algún momento? No, no surgió, tal vez a mí me viene algún pensamiento y digo, uh, podría, tal vez irme, pero no, no surgió como posibilidad en irme en este momento. ¿Has podido pasar alguna frontera? Eh, no, tocando, no. En algún momento se dará. En algún momento se dará, obviamente. Obviamente. Está bien, estás enfocado en no irte por ahí, sos familiero, ¿cómo viene la onda por ese lado? Eh, y soy muy arraigado en la Argentina, banco mucho en la Argentina, pero a su vez también me gusta mucho viajar y me gusta conocer otras cosas. Estoy ahí en el medio, estoy en un gris. Creo que en algún momento podría llegar a irme y después volver. Yo tengo otra consultita también para hacerte. Hoy en día estás viviendo de la producción, de las clases online, estás viviendo de lo que te gusta, lo que amás, o estás haciendo otra cosa aparte. Sí, vivo, por suerte, de la música en sí, que esto lo, tomé la decisión en el 2019, en abril, que un año me costó muchísimo, la verdad. Este, tipo, estar cómodo, económicamente hablando, ¿no? Y nada, pero creo que son momentos que uno tiene que tomar la decisión y nada, mandarle. Y cuando uno está ahí enfocado y en ese ambiente, empieza a retroalimentarse, porque lógicamente... Y es una rueda también, ¿o no? Exacto, sí, 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 plena. ¿Cómo fue tu cuarentena? Mira, bastante bien. Yo soy muy, dentro de todo, social, o sea, que me gusta estar con gente, con mis amigos, conocer gente. Pensé que iba a ser peor, pero estuvo bastante bien. Obviamente, cada uno hay días y días. Este, pero también me enfoqué en hacer cursos, en hacer tutoriales, que dije, bueno, ok, empezó la cuarentena, hago... Que igual lo iba a hacer, pero se dio justo la casualidad que hice un curso largo para que salga a la venta y todo. Este, justo se dio ahí y nada, le metí con eso. Así que fue bastante llevadero y tuve, por así decirlo, suerte dentro del tiempo que me tocó. Con los años que hace que estás haciendo tutoriales y demás, ¿has logrado decir, bueno, hay un alumno que la está rompiendo y es alumno mío? Juli. Está muy bien, que quería quedar bien con Juli. No, bueno, yo tengo mis alumnos particulares ahora, bueno, en la escuela y, bueno, están mis alumnos virtuales, por así decirlo, que Juli, que compró el curso y son videos que los puede ir viendo. Bueno, este, hay muchísimos productores que, o sea, que tengo que, la verdad que la rompen, no, pero realmente Juli es muy bueno por lo que escucho, o sea, de mi opinión y de mi crítica, este, y muchísimos más, este, que tienen mucha, le salen muy fácil las cosas, o sea, le salen un tiempo que a mí nunca me salió, ¿me entendés? Bueno, pero vos tuviste que arrancar casi solo, eran diferentes épocas, ahora hay otras herramientas, olvídate. Sí, sí, obviamente, obviamente. ¿Tenés un sello discográfico? Lo abrí hace poco, que se llama Traful, como Traful del Sur, este, y nada, la realidad es que no tenía pensado abrir un sello discográfico hasta dentro de un tiempo, pero se dio, cuando sean esas cosas que te dice gente, o sea, de confianza y que ves que trabaja bien, de abrir un sello, dije, vamos a abrirlo, este, porque sé que ellos trabajan bien y, nada, con el equipo que se va a abrir, estoy, la tienen muy clara en cuanto a cómo manejarse con un sello discográfico, o sea, yo doy más mi parte artística y mi visión musical, y los demás que también aportan, y yo también aporto para el otro lado, este, dan más la visión de qué hacer con el sello, ¿no? Claro, sí, sí, cómo manejarlo, administrativamente, y más cosas, exacto, perfecto. ¿A qué apunta? Claro, el sello tuyo. ¿A qué apunta? Es un Progressive House bailable y melódico, podríamos tomar de referencia, si querés, sí, a una en Shunadip, por así decirlo, que hay tracks que son bien movidos, movidos, Replug de Siring, podría también tomarse, de todas maneras, toda la música que sea original y dentro de los géneros, ¿no? Este, que esté buena, o sea, se firma, nada, estamos ahí construyendo logo, de a poco. ¿Cómo invitamos a la gente que tiene ganas de sumarse a tu sello, por ejemplo, que está escuchando en este momento la radio? Sí, pueden enviar su música al mail trafulmusic, T-R-A-F-U-L, music, arroba gmail.com. ¿Doble F, Traful, o una sola F? No, una sola, una sola. Perfecto. Entonces, irá trafulmusic, arroba gmail.com. Sí, exactamente. Más que bienvenido. Igualmente, te encuentran también en las redes sociales como Mayro Music, si no me equivoco. Sí. Mayro, con Y, como está escrito en este momento, si estás viéndonos a través de www.vorterixmardeplata.com.ar. Y contame un poco con el tema de los cursos online. ¿Son accesibles, no son accesibles? ¿Cómo es el costo, por ejemplo? El costo del curso online es de 30 dólares, no me acuerdo si ahora está 40, porque 30 estaba por una promoción por un año, si mal no recuerdo, y creo que ahora subió a 40 dólares. ¿Es accesible o no? No lo sé, hoy en Argentina no sé lo que es accesible o no. En cuanto al contenido que tiene, para mí es recontra accesible. Sí, ok. ¿Cuánto dura, claro? Bueno, gracias. Y son 10 minutos aproximadamente por video, que son 27 videos. ¿26? Sí, 27. Hay video en 6, 7 partes, 6, 7 módulos, y en cada módulo ves diferentes cosas. El productor acá, nuestro productor, Joe Bailey, dice que es un regalo, es más, él que quiera estudiar producción, en cualquier momento me parece que te compra el curso todo. Ah, sí, vamos, vamos, le hacemos descuento. No, olvídate. Sí, sí, dice que lo subas a 100. Sí, que lo subas. Que lo pague, bueno. Bien, bien. Bueno, gracias. Está bueno esto que contás igualmente del hecho de la inquietud que tuviste de muy chico por arrancar a producir, y también lo que habla bien de vos, que todos esos conocimientos que adquiriste tengas ganas actualmente de dárselos a otras personas, ¿no? Y no guardárselos. Exacto. Claro. Bueno, gracias, gracias. Al principio tal vez uno tiene miedo porque dice, no, tengo esta información y no la tengo que compartir con tal persona. Claro, a mí me costó y a ellos no. Cualquiera, cualquiera. Uno hace un juicio de valor en ese momento y no, en realidad cuanto más, también, o sea, realmente, está bueno dar. Y también cuando vos das, o sea, se te devuelve directa e indirectamente porque también la otra persona, nada, te dice su visión, ¿no? O sea, dice lo que pienso, otra vez lo enfoca desde una manera que vos no tenías idea. Claro, se produce un feedback. Sí. Y ahí te ha llegado, por ejemplo, material de gente que te ha inspirado también, aún sin ser conocido, que vos digas, mirá este pibe, los sonidos que encontró. Sí, 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 sí. Es más, tengo un chico ahora que me mostró un tema que hizo y dije, mira, buenísimo. O sea, la verdad, o sea, me resorprendió. Bueno, excelente. Escuchame, una consultita. Sí, 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 la que quieras. Porque tuve la posibilidad de estar lunes, martes y miércoles allá en Buenos Aires, nos íbamos, habíamos medio coordinado para encontrarnos, pero bueno, estaba con mucho trabajo y nosotros también. Sí, no nos vimos, no nos vimos. Con unas cuestiones laborales no nos pudimos coincidir. Pero, nada, quiero que me cuentes un poquito ahí en Escuela Sónica, que nos cuentes un poco qué es lo que estás haciendo, además de clase de producción. Perfecto. En Escuela Sónica ahora arrancó la carrera que es de producción musical y yo estoy encargado de un módulo, ¿sí? Son cuatro. Yo el módulo que dicto es teoría musical. Perfecto. Está dividido en cuatro con distintos profesores y cada profesor conocido, está Jorge Siccioli, Sound Process y Gonzalo M.D., cada uno con su estilo, da una materia correspondiente. Y yo, dentro del Progressive House y todo lo melódico, doy teoría musical. Está bien. Mayro, ¿cómo ves la escena electrónica en lo que respecta a lo que es Argentina? ¿Qué productores también podés nombrar que te parecen que la están rompiendo o que sean de acá? Uy, es que hay un montón, hay un montón. O sea, la escena electrónica argentina está subiendo cada vez más. Hay un montón de productores argentinos que cada vez que voy descubriendo y, nada, la verdad que me sorprende. Para nombrar algunos, Antrim me encanta, también Brigado Crub, lo sigo mucho. Bueno, Ezequiel Arias, toda la parte de ese de los flores está buenísimo. Seguramente me estoy olvidando de un montón que siempre tengo en mente. Ahora hay un productor de Córdoba que se llama Jorge Viana, que va a lanzar un EP por nuestro sello, que produce muy bien y a mí, en particular, me gusta mucho lo que hace. Y nada, eso, para mí hay un montón de trabajo. De talentos. Me gusta la palabra talento. Digo, más trabajo. Bueno, sí, eso es importante. Es que realmente lo es. Por eso le damos tanta bola, justamente en el programa, al tema de la producción musical. Porque cambia y realmente es un cambio bastante importante, no quedarte solamente en pasar música de otros, sino en encontrar tu música. Creo que debe cambiar muchísimo a la hora de estar en una cabina, ¿no? Sí, pleno. Y hoy en día es fundamental. Es muy difícil que solamente como DJ, solamente trabajando como DJ, porque uno va a eventos, otras cosas, bueno, es distinto. Pero trabajando como DJ es muy difícil que hoy, nada, seas, puedas vivir de eso, o puedes vivir de eso, pero seas reconocido como artista. Antes sí se daba, y Catanio, por ejemplo, lo hice muchas veces, como Catanio, como Carl Cox, que en su momento empezaron como DJs. Tal cual. Pero era otra época. Total. Sí, 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 es así. Y hoy en día para llegar tenés que estar. A mí me ponen, en cuanto a mi carrera como artista inicial, se podría decir, además de que Mario influenció mucho en lo musical, tuve como un plus con el tema de la producción. A mí, yo como DJ, estaba encasillado, miraba para adelante como si fuera un caballo, y la producción me hizo un giro de 360 que me voló la cabeza. Claro. Igual lo interesante, Juli, es el hecho de que estés enseñando, que sigas buscando cursos para aprender, mientras enseñás. Eso es buenísimo. Lo que estoy viendo es mucho eso, en los productores que se acercan al programa o en los que entrevistamos, esa necesidad constante de, bueno, de evolucionar, ¿no? De no quedarse ahí estancados en un estilo, sino seguir, no sé, viendo qué más hay, no estancarse. El interactuar con colegas, el estar haciendo cursos, eso me parece que es algo fundamental. Seguir educándose. Sí, sí, sí. Bueno, Mayro, te agradecemos muchísimo, espero que te tengamos pronto por la ciudad de Mar del Plata, veremos qué pasa con todo esto de las restricciones y demás. Pero bueno, gracias por tu tiempo, y bueno, ya saben, todos los que se quieran comunicar con él también lo pueden hacer a través del Instagram, que seguramente está todo el resto de los datos, como Mayro Music. Así que bueno, muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, a Fer, a Juli, por tener la voz de la electrónica. Ahora, ojalá no cierren mucho Bar del Plata, quiero ir, quiero ir. Esperemos que lo haga. Un beso grande. No, bueno, Mayro, gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí lo teníamos entonces, Mayro, la verdad que súper humilde, ¿no? Sí, un capo. Súper sencillo, me encantó todo lo que cuenta. O sea, arrancar a los 16 años. Porque está hablando, claro, yo cuando dijo, me fui al 2008, claro, yo había ido a mi primer Greenfield en el 2004. O sea, yo ya tenía 18 años, pero salir de ahí y decir, quiero hacer esto, wow. Sí, sí, tal cual. Y bueno, lo logró. Bueno, vamos a seguir viendo las imágenes. Quiero saber la hora porque no tengo la menor idea de qué hora es. Ah, estamos ya a 20 minutos del cierre del programa, ¿eh? Esta es la cuarta semana de Cube & Play. ¿Para el mes se viene la fiesta o no se viene la fiesta? Ya vamos a ver qué pasa, ¿eh? ¡Gracias!